Ok, para aquellos que quieren saber cómo hacer el engrudo, lo único que necesitas es un poco de agua, si ven, un poco de agua aquí en una olla pequeña. Es un vaso pequeño como este, un poquito de harina, una cuchara. Bueno, primero antes que nada, lo que necesitas es abrir tu bolsa de harina, echarle un poquito al vaso, a este vaso de agua, y empezar a mezclarlo. Simplemente lo mezclas, lo mezclas, lo mezclas, hasta que quede sin las bolitas esas. Bueno, mientras que estás haciendo esto, lo que tienes que hacer es lo siguiente, pones a hervir esta agua, ok. Como pueden ver, ya está lista esto, tiene bolitas chiquitas, pero total, casi no. El agua ya está hirviendo, por favor, si son niños, por favor, háganlo simplemente si sus padres están ahí presentes, así para que si se quema alguien, se quese en ellos, ok. Una vez más, niños, no hagan esto en casa, ok. Esta agua hirviendo y se pueden morir, nada más es cierto. Bueno, no se pueden morir, pero si va a doler mucho. Son quemaduras de tercer grado, y total. Bueno, una vez que ya está hirviendo el agua, entonces le echas la harina que ya habías mezclado previamente, y la empiezas a mover poco a poco. Si se dan cuenta, empieza a hacerse así como chicloso. Así lo ven. Mientras que está hirviendo, si notan que está muy espeso, entonces le empiezas, bueno, aguado, perdón. Le empiezas a sumar un poquito más de harina, y le sigues dando vuelta. Hasta que esté en un punto donde tú creas que ya es, este, adecuado, para que puedas usarlo como engrudo en tu piñata. Si se lo quieren comer, echenle simplemente azúcar y piloncillo. Nada, no es cierto, ¿eh? No, no vayan a hacer eso. Si ven que se está, este, evaporando muy rápido el agua, bájenle simplemente a la temperatura de la estufa, para que así no se les vaya a quemar el engrudo y se vuelva algo que ustedes no quieran. Bueno, le sigues moviendo, parezco este, Willy Wonka, ¿no? Haciendo un dulce nuevo. Bueno, échale harina, échale harina. Bueno, total, le siguen moviendo. No dejen de moverlo, porque si lo dejan de mover, se van a hacer unas bolitas, este, como de, de masa. Porque es masa. Y este, y va a estar seco esa masita adentro. Se va a volver polvo cada vez que helado. Ya, no va a pegar. En mi piñata se me fueron unas cuantas, de hecho, bueno, si quieren ver mi video de cómo hacer una piñata, por favor, háganle click al link de abajo. Abajo lo voy a dejar, ¿ok? Y viceversa, si están viendo el otro video y quieren ver este video, nada, no es cierto. Denle like a este. A ver. Bueno, si se dan cuenta, ya está quedando, no muy, este, aguado, pero también. Si se les pasa un poco, como en este caso, si ven, está muy, está muy duro, está muy espeso. Lo único que tienes que hacer es, este, ponerle un poquito de agua. Un poquito de agua. Y le sigues moviendo, nada más. Hasta que quede en el punto donde quieres. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Y la selva.